Hola, ¿qué tal? Soy Jessica Sarmiento y esto es YesSoccer. Esta semana la Liga MX estuvo en receso por fecha FIFA, pero aquí te traigo el resumen de los dos partidos que el tri femenil jugó en Estados Unidos. La selección mexicana femenil cayó 1-0 ante Colombia en duelo amistoso del Mextur. Colombia marcó el ritmo del juego desde el arranque, con minutos intensos vía Mayra Ramírez, la delantera que le está rompiendo en el Chelsea como uno de los fichajes más caros del mundo. Ramírez puso en aprietos a la saga mexicana e incluso provocó que muy pronto amonestaran a Cristina Ferraro. Mayra Ramírez fue un dolor de cabeza para México, pero Stephanie Barreras interminó en más de una ocasión. Daniela Montoya y Catalina Usme hicieron pesar su experiencia y lideraron a las colombianas durante todo el encuentro. Fue justamente Usme quien al minuto 43 con un regate dejó sembradas a Anika Rodríguez y a Ferral y sacó zapatazo que venció a la portera Stephanie Barreras. La escuadra mexicana quiso reaccionar en el segundo tiempo, pero no halló claridad ni en los pies de Lisbeto Valle ni en los de María Sánchez. Jugadoras que fueron bien estudiadas por la defensa sudamericana y anularon sus avances. Incluso fue Colombia quien estuvo más cerca de ampliar su ventaja. En la recta final, Ramírez había hecho su gol sacándose de encima a Barreras y defendiendo su ángulo, pero se anuló por fuera de lugar. Pedro López, director técnico de la selección mexicana, explicó que esta derrota la toman como aprendizaje. Al enfrentar a una selección top y a jugadoras con distintas fortalezas como Mayra Ramírez y Catalina Usme. Lo veo como un aprendizaje, duelos contra jugadoras muy fuertes, pero fuimos ganando confianza. Estoy convencido de que si tuviéramos que jugar el mismo partido, nos iría mejor. La selección mexicana femenil cayó ante Australia con un marcador de 2 a 0 en el cierre del primer Mextour. El partido comenzó con un ritmo parejo por parte de ambas escuadras, buscando tener la posesión del balón y mostrando intensidad desde el silbatazo inicial. La escuadra de las Matildas abrió el marcador temprano en el partido, cuando apenas a los 9 minutos, Hailey Razo, delantera del Real Madrid, recibió una asistencia de Kaitlin Ford y que tras controlar el esférico, sacó un potente disparo al poste derecho, que venció a la canservera mexicana, Stephanie Barreras. La selección mexicana continuó esforzándose por acercarse en el marcador, sin embargo, no se contó con fortuna. Posterior al gol, el conjunto mexicano no bajó los brazos y continuó con su asedio sobre las australianas. Para la parte complementaria, el equipo dirigido por Pedro López adelantó líneas en busca de mayor profundidad. Sin embargo, recibieron un revés a los 52 minutos, cuando Kaitlin Ford, atacante del Arsenal, condujo en los linderos del área para sacar un tremendo fogonazo que dejó sin oportunidad alguna a barreras. El entrenador del tri femenil, Pedro López, compartió su perspectiva sobre el partido contra Australia. No sé si le suene raro, pero creo que el partido de hoy contra Australia fue mejor que contra Estados Unidos. Cada partido pues tiene una historia, marcamos primero, después hubo transiciones, pero creo que el partido de hoy ha sido incluso mejor rotando jugadoras, porque es muy difícil jugar dos partidos en cuatro días de este nivel y de esta intensidad. ¿Ustedes qué opinan de la actuación en estos dos partidos de la selección mexicana? Pues esto es todo por hoy, yo los veo el próximo martes con la reanudación de la jornada 14 de la Liga MX.